Iniciamos con la información en noticias a la 7 AM, la bancada de encuentro por Guatemala ha dicho en base a un análisis de la ejecución presupuestaria del gobierno de Otto Pérez Molina para este 2013, que del total del presupuesto de 67 mil millones de queixales, al menos 42% ha sido ejecutado solo para funcionar. La diputada Ninete Montenegro informó sobre la ejecución del presupuesto de forma global del año y medio que lleva el gobierno de Otto Pérez Molina. Los ministerios que menos ejecutan son ambiente, agricultura, cultura y deportes, las secretarías, comunicaciones y economía. La congresista brinda los datos de lo poco que se ha ejecutado respecto al tema de inversión social. De los 15 mil 227 millones.9 que hay para hacer inversión social para el país, miren ustedes, gobernación ejecutado 2.2% apenas, educación ejecutado 5.1%, cultura apenas 5.8%, relaciones exteriores 9.7% y salud 9.9%. ¿Qué es lo que no han ejecutado? Porque creo que ustedes tienen que saberlo. En gobernación nos ha sorprendido mucho lo que no se ejecuta, combate a la narcoactividad, apenas se han ejecutado 3% de este programa. Hay un programa que es cero, que se llama Construcción, Equipamiento, Ampliación e Infraestructura Policial, cero por ciento de ejecución. ¿Dónde está ese dinero? Presidios, cero ejecución. Reconstrucción después de la catástrofe del terremoto, cero ejecución, como ustedes lo pueden ver también. Bien, seguramente por eso van a comprar por excepción, porque lamentablemente no ha habido capacidad de invertir. Y comprando por excepción, en el caso del Ministerio de Gobernación, obviamente van a saltarse la ley de contrataciones y van a somatarse al final todo este dinero que tiene ahorita cero ejecución, con las empresas que ellos quieren y a los precios que ellos creen. Aquí está lo que tenemos en educación. En educación estamos peor todavía. Solo se ha gastado en puro funcionamiento. En educación de los 10 mil millones que hay, miren ustedes, infraestructura, cero. Apoyo a docencia primaria, cero. Provisión de textos escolares, cero. Quiere decir que los anuncios de que están llegando los textos escolares, y lo pudimos comprobar porque hemos viajado por todo el interior del país durante todo el año, es cero. Profesionalización a docentes, cero. Construcción de una piscina semeolímpica, cero. Apoyo a la equidad de género, cero. Provisión de textos escolares en preprimaria, 1.7. Monitoreo, yo no sé por qué educación tiene una especie de unidad de monitoreo y verificación de la calidad de un gasto que no usa, 1.7. En salud, también estamos muy mal. Aquí está, ustedes lo pueden ver. Construcción y ampliación y mejoramiento de centros y puestos de salud, cero. Construcción y mejoramiento de establecimientos de salud, 3.5. Prevención del VIH-Sida, 9.3. La reconstrucción después de la crisis que hubo, 11%. Construcción, ampliación y mejoramiento de hospitales, 11%. En agricultura, que es una de las instituciones más importantes del país para el combate a la pobreza, a la desigualdad, al hambre en el área rural, como ustedes pueden ver aquí, todo lo pueden ver, apenas 0%. Pacto hambre, 0.11%. Incentivos para la producción agrícola, que en este momento la agricultura está viviendo momentos muy graves, 0%. Asistencia alimentaria a la población vulnerable, 0.5%. Asistencia para el almacenamiento de alimentos, 4.3%. Agricultura familiar, 1%. Nada más. Subsidio al seguro agrícola, 0%. Programa Nacional de Desarrollo Subrural, 0%. Y así, todos los demás programas, 1.5% de suma trascendencia para el comunidad.